Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar el celular que tiene un par de aplicaciones de hacer instrumentos y música y vamos a hacer como que un ritmo experimental, pues vamos a simplemente a poner instrumentos por poner solamente para que vea que se puede armar un ritmo completo utilizando aplicaciones del celular Puros instrumentos sacados desde el celular, puras aplicaciones del celular, vamos a grabarlos en la computadora y vamos a armar un ritmo Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a grabar una base de guía porque como no vamos a tener secuenciador en sí sino que vamos a grabar los instrumentos directos del celular, necesitamos montarlo todo en algo que lleve tempo, ¿verdad? Vamos a grabar una base cualquiera a 96 BPM Ahora que tenemos la base de guía vamos a proceder a montarle el bombo Ahora que ya tenemos el bombo vamos a buscar un platillo por ejemplo Vamos a meterle un snare Entonces ya que tenemos la base vamos a abrir otra de las aplicaciones que tenemos ahí De pronto la de piano Para irle metiendo melodías Permitir Estamos instalando la pena Entonces vamos a grabar ese sonido de piano en unos acordes sencillos Re menor y Do mayor Vamos entonces a buscar la aplicación del bajo Y vamos a tocar el bajo en Fa Do Y vamos a meterle la cuarta Fa porque Fa es la tercera nota del acorde de Re menor Así que vamos a ver como suena Ahora que tenemos una aplicación con sonido sintético Vamos a ver Fa es la tercera nota del bajo en Fa Do Entonces para no saturarlo mucho Tenemos aquí un programa de Darbuka ¿Verdad? Este es solamente un demo Pero vamos a usar solamente este No Este Muy bien, ahora tenemos todos los instrumentos El bombo El hi-hat Piano La tabla hindú El snare El bajo Los pads Y la cítara Vamos a mezclarlo un poquito simplemente Ok, vamos a probar el ritmo con una acapella El acapella estaba en fa sostenido Bajamos el acapella a fa Que es la segunda nota de re menor Recuerden que el ritmo está en re menor do Así que en fa nos trabaja esa acapella Entonces con la aguja acapella mezclada se oye más o menos así Vamos a probar el ritmo con una acapella Vamos a probar el ritmo con una acapella Diverivel y vamos a probar el ritmo con una acapella Ven, ven acá, temyéb"? ¿Verdad? 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 Si hubo mal, viso mal, leo bien a ver